A puerta de que se inicie la franja electoral del próximo plebiscito, Unión Patriótica entregó su lineamiento respecto a lo que será esta campaña. Así lo dio a conocer su presidente Eduardo Artejo. Unión Patriótica, ¿dónde, en qué regiones está inscrito? Está inscrito en la quinta, la metropolitana y la sexta. Pronto se inscribirá, porque ya tenemos prácticamente juntadas las firmas en la octava. Estamos trabajando Arica y la cuarta región en ese instante en la recolección de filas. O sea, con las tres regiones que tenemos, estamos prácticamente en el 70% del padrón electoral que tiene el país. ¿Cuántos militantes tiene usted ya inscrito? 12.000 militantes en Unión Patriótica. Antenotario, entregado en Cervel y todo eso. Otra pregunta que le quiero hacer es relativa a la juventud concretamente. ¿Cómo vive usted a la juventud en el proyecto?